¡Taré! ¡Taré! ¡La caravana ya se va! ¡En verdad no te vas a despedir! ¡Tú deberías estar satisfecha! Debería, pero no lo estoy. Principalmente con tu actitud infantil. ¿En verdad vas a dejar que tu hijo se vaya para nunca más verlo? ¡Ambia! Lo prometo. Amad, solo pudo ser Dios quien nos abrió las puertas aquí. Apenas llegamos ahora y mira todo lo que pasó. Si realmente consigo vender nuestros animales al templo, tendremos éxito. ¿Cuándo vas a entender que no necesito de mucho? Solo tu amor. Eso nunca lo dejarás de tener. No te olvides de Dios. Claro que... Es lo que haces, no lo que dices, lo que demuestra y lo que realmente crees, Tare. ¿Cómo es que tuviste valor de traicionar a nuestro propio Dios? ¿Acaso ves lo que estás haciendo con tu familia? Amad, ¿sabes que siempre quise lo mejor para nuestro hijo? Solo Abraham y tú pueden ver la vida así, de ese modo, con toda esa ilusión. Si alguien aquí vive de ilusiones, Tare, ese alguien eres tú. Porque lo malo es malo, aunque todo el mundo lo haga. Y lo correcto es correcto, aunque nadie lo esté haciendo. No quieres que tu hijo sea un don nadie, un cualquiera. Yo espero que Abraham no cometa los mismos errores que tú, a lo justo. Tú intentaste advertirme tantas veces, tantas. Y yo me alejé de ti. Yo te desprecié completamente, te ignoré. Y tú tenías razón. Es nuestro Abraham, Tare. Abraham, ¿sí? Quiero pedirte permiso para ir con tu caravana. No sé si sea adecuado, Masa. Nos conocemos poco. Y solo sigo con mi familia y aliados. Permíteme que sea uno de ellos. Soy un estupendo guerrero. Puedo protegerlos. Y seré muy útil en el camino. ¿Los en la caravana? Sí, me enteré. No llevo ninguno conmigo. ¿Y qué quieres a cambio? Nada. Más que alimento. También voy para esos lados. Y siempre es bueno que... Está bien, Masa. Ven con nosotros. Muchas gracias. Es hora de partir. Todo está listo. Perdón, señor. Pero no se va a despedir de su padre. No es mi decisión, Eliezer. ¿Abram? ¡Abram! 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 Vámonos, mi amor. Nadie se quiere despedir. Encuentra tu camino. Cuida a mi padre, Nadie. Y tú también. ¿Abram? ¿Abram? ¡Vámonos, mi pueblo! ¡Abram! ¡Vámonos, mi pueblo! Padre, te voy a extrañar mucho, hijo. Yo también, padre. Te voy a extrañar mucho. Tú tienes mi bendición. Ve, y haz todo lo que yo nunca hice. Al Dios único. Yo me siento honrado. De que él escogiera a mi hijo. Ve con Dios, Abraham. Mamá, papá, lo que te voy a hacer sonido. Dios me... Mi hijo, may... ay... ... mi hijo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso no va a suceder. ¿Y cómo es que el general está tan seguro? Fue el sacerdote Radamés quien hizo ese remedio. Sí, pero ¿por qué? Yo tengo un poco en mi cuarto. Lo puedo completar. Ven, te voy a ayudar. Yo prefiero esperar aquí. Yo no puedo entrar a sus aposentos. ¿Cómo prefieras? Voy por él y ya vuelvo. Ay, mira quién vino a visitar a papá. ¡Qué buena sorpresa, hijo! Ven a conocer el lugar donde vas a trabajar un día, hijo. Como era la primera visita de mi nieto, decidimos venir juntas. Aprovechamos que los niños están en la escuela. Bien. Mamá encontró a un viajero. Tuvo noticias de Lot. Ah, cierto. Fue en la calle del comercio. Él hizo una parada en Ur y dijo que Lot está muy bien. Se establecieron cerca del nacimiento de Leufrates. Y el señor Taré le puso a la aldea el nombre de Arán. Eso se conseguiría. De Adalia no tuvimos noticias, ¿verdad, mamá? Milka. De cualquier forma, es un alivio saber que ellos ya no siguen vagando por ahí. ¿Quién sabe los peligros que podrían encontrar? Es verdad. Pero yo extraño mucho a mi madre y a mi padre. Pero nosotras estamos aquí, contigo, siempre a tu lado. Es muy bueno ver a la familia reunida. Su presencia es la que me da fuerzas. ¿Estás segura de que Agar aún no vuelve a la de él? Sigue buscándola. La reina preguntó por ella. Toma. ¿En verdad es el mismo remedio? Sí, es lo mismo. Bueno, yo voy a llevárselo porque... Agar. La reina te busca. Toma. Me puse a hablar... Y no sentí el paso del tiempo. Bueno. El faraón me está esperando. Con permiso. ¿Me puedes decir qué significa esto? Alma. Te lo puedo explicar. Nuestras existencias de grano son hasta elevadas. Sí, mi faraón. Y por los cálculos de los escribas, la previsión es que la próxima cosecha sea el doble. Los dioses no se están garantizando. Oye, ¿dónde está el general Bakari? Gran señor de Egipto. Hijo de Osiris. Sacerdote Radamés. Disculpen el retraso. Solo te disculpo porque el día está siendo bendito por todos los dioses. Lo que es completamente comprensible. Qué buen humor ese. Hoy tuve una tarde muy agradable. Como hace mucho no la tenía. Tú estabas coqueteando con el general. ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero fue diferente. ¿Diferente en qué? Ah, ya sé. Claro, tuviste un intervalo de dos años. No, no es nada de eso. Kari, ¿ya tienen toda esa intimidad? Por más que te intente explicar, no vas a entender lo que sucedió. Inténtalo. El general no me trató como... Él habló conmigo de igual a igual. Isa, él se interesó por quien soy. Y tú caíste en su conversación. Qué ingenuo. Yo sé cómo son los hombres. Yo vi de todo en esos calabuzos. ¿Qué hizo Agar esta venida? En medio, mi reina. Tardaste mucho. ¿Puedes comenzar a explicar? Deja de seguirme. No puedo. Tengo que ir detrás de ti. Y más ahora que compartir... Está bien guardado. Que Dios nos va a mostrar qué rumbo seguir. Sí, cuando sea momento. Es lo que importa. Qué extraño. ¿Qué es eso? ¿Será algún animal muerto, tío? ¿Están viendo eso? ¿Cómo se va a ser? ¿Sí? Cierren los ojos Uno está vivo Quédense Me ayuda Me ayuda Calma Me ayuda Sí Tú estás mal herido Vamos a cuidar de ti Mi señor Su esposa Los bandidos llegaron y mataron a todos Nosotros te cuidaremos ¿Cómo te llamas? Eilel Me llamo Eilel Eilel Yo tengo unas hierbas para cerrar esas heridas Te vas a poner bien Gracias Vamos a dejarlo en el suelo Le haremos las primeras curaciones aquí mismo Abraham La pareja Los niños Sí Yo Yo Vuelvo enseguida con las hierbas ¿Traga agua también o tan? Sí Sí ¿Qué sucedió? Bandidos Atacaron y mataron a la familia a la que servía ¿Y si vuelven? Todos vamos a morir Calma Eilel No digas eso Nadie morirá Pero por precaución Debemos montar guardia Cuenta conmigo tío ¿Crees que el hombre sobreviva? Solo si nos quedamos aquí hasta que él mejore Es imposible viajar en esas condiciones Fue lo que pensé Atención Vamos a pasar la noche Descargar todo Y montar el campamento Si me he Sí, Abraham Tú y Tauro Son los responsables De enterrar los cuerpos ¿Sí? Vamos, vamos Que se va a hacer de noche Vamos Qué extraño ¿No crees? Que no Quizás es un estafador Igual que tú Con el camino Pero eso es absurdo Perdónela, mi reina Agar pasó dos años en los calabozos Los corredores de nuestra ala son parecidos Lo sé Solo por eso no voy a castigar a esta desorientada Perderé, mi reina Solo espero que este remedio aún haga efecto Mi cabeza parece que va a estallar ¡Qué horrible! Cada vez sabe peor Odio mentir Pero la verdad te mandaría de vuelta al calabozo Gracias, Isa Por tu propio bien Olvida a ese hombre Él puede parecer gentil, bondadoso Y diferente a otros Pero lo es, General Bacaries No te ilusiones, Agar Él solo se aprovecha de ti y nada más No es verdad El tiempo ya lo dirá Sé que la paz reina en todo el Nilo Pero la precaución nunca está de más El control siempre es la mejor arma Quiero más soldados a largo del camino de Horus Mandaré a reforzar todas nuestras entradas y salidas, señor Estupendo Hay que estar siempre preparados para cualquier sorpresa Es verdad Y hay algunas que no ¿Está todo bien, General? Sí Sí, claro Es que solo me sorprendió Ver a la sierva Agar Aquí en el palacio Agar, sí La sierva acaba de volver al harem Hablando La muchacha pasó por malos momentos por culpa del padre Pero ahora está mejor ¿Quién es Agar? ¿Hija de quién, Radamés? De Canoc, mi faraón Ese corrupto miserable Osiris hizo justicia y lo puso en mis manos sin que yo hiciera ningún lugar No es asunto nuestro Claro, señor de todas las tierras Y ya que estamos hablando del control de fronteras ¿Aumentamos el número de soldados para cuidar los intercambios comerciales? Evidente, General Bakari ¿Qué pregunta? Nadie más en el reino se atreverá a robarme Calma Calma Calma, calma Esta es la última curación Ahora necesitas descansar un poco No es justo No Está ardiendo el de hacer más agua, por favor Ahora estoy solo No tengo a nadie No tengo a nadie Necesitas descansar Toma un poco más de esta infusión Toma Arriba, arriba Estarás mejor Toma Eso Eso Calma Sería mejor estar fuerte ¿Qué sucedió? ¿Quieres hablar sobre lo que ocurrió? Mi señor necesitaba hacer negocios en una ciudad muy cerca de aquí Llegó a su familia para ver a sus parientes Unos hombres nos pararon No parecían una amenaza Parecían personas necesitadas Mi señor siempre fue un hombre muy bueno No sé de qué hablaron No lo sé Yo estaba atrás con los niños No sé de qué hablaron 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 Tal vez ahora sería bueno que no hablaras sobre eso. Mientras uno de ellos me golpeaba, los otros fueron detrás de los niños. ¡Detrás de los niños! Yo no sé cómo sobrevivir. Ya hicimos todo lo que se podía hacer. Mejor salimos ahora. Tal vez alguien debe atenderlo. Yo me quedo. Cualquier cosa les aviso. Cualquier cosa les aviso. Pero qué horrible. Es una tristeza que murieran así. Y los niños. Parar de pensar en ellos. ¿Y cómo se encuentra ahí, Lel? No lo sabemos, Imei. Hicimos hora que de esperar para que él logre reaccionar. Y que esos bandidos no vuelvan. Tauro y Nazá están de guardia. Estupendo. Voy a ver cómo está Aila. Con permiso. Abraham, si no necesitas más de mí, también voy a cuidar a mi familia. Sí, vas a... Hazlo. Solo una cosa más, Imei. ¿Dónde enterraron a los muertos? Por allá. Cerca de esos árboles. Con permiso. ¿Matado al ciervo antes que a los demás? ¿No vieron que él estaba vivo? No sé, debieron tener prisa. Tuvieron que huir. Tal vez. Pero aún así, en un caso de esos, tú... Es mejor si nos quedamos cada uno de un lado. Así cubrimos aún más espacio. Buenas noches. Buenas noches. No exageres, Mikal, que no es tan apuesto. Tú nunca tuviste buen gusto, Maresca. Eyle, él es lindo. Pero tiene algo en la mirada que... ¿En su mirada? De Mikal. Mirada de tristeza profunda. Pero es de cabello rubio. Y parece que es muy alto. Tú no tienes vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a espiar solo? A ver cómo está. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué no? Porque el hombre está muriendo. Y tú quieres ir allá a ver si realmente se ha puesto o no. No veo que tenga nada de malo. ¿Por qué se estarán riendo? Algo bueno no es. Maresca solo se ríe así cuando está en Mikal, trame alguna cosa. Ah, ya. Y gracias. Gracias porque tú y tu familia vinieron con nosotros al viaje. Yo me puse muy... Sí. Muy feliz. Ay, mi amor, por favor Bueno para el bebé, te pido que mantengas la calma ¿Y cómo? Cuando Harán, ese fin del mundo Finalmente se volvió un pueblo habitable Tú decides seguir a tu tío Que empezó a oír voces Y ahora estamos aquí, sin rumbo Con asesinos rondando Y muy lejos de la herencia de tu abuelo Así es como vas a cuidar de tu hijo Mi amor, ven conmigo, por favor No debes tener miedo Nada malo nos va a pasar Y nada malo tampoco, por lo visto Nuestra vida es buena, no hables así Sí, nuestra vida es maravillosa No tenemos casa, vivimos aquí sin dirección Mi cabello vive lleno de arena Nuestro hijo va a nacer en medio del camino Es un sueño Estamos camino a Canaan ¿Por qué tenemos que estar parados aquí Ayudando a un extraño que está más muerto que vivo? ¿Qué estás diciendo, mujer? Es lo que pienso Ya tenemos suficientes problemas ¿No lo crees? ¿Suficiente? Tú tienes una piedra en lugar de corazón Dicen que las mujeres son más dulces cuando están embarazadas Lo contrario Te vuelves cada vez más amarga ¿Amarga? ¿Es lo que piensas de la madre de tu herencia? Es lo que tú me haces pensar Y es más Exijo que tú respetes a mi familia y a mi tío Abraham Él no oye voces Dios habló con él ¡Y basta de reclamar! Ay, ay Ay, ay ¿Qué pasa, amiga? No sé, no sé Ay, no, nada Siéntate, mejor siéntate Siéntate ¿Estás sintiendo algo, amor? No, no, me mareo Una cosa que... Te voy a dar un poco de agua No, 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 está bien Toma un trago de agua No te puedes poner nerviosa, mi amor De eso Yo solo quiero el bien de nuestro hijo ¿Y tú me insultas? ¿Tú peleas conmigo? ¿Tú no me entiendes? No, 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 no Discúlpame Discúlpame Perdón Perdón ¿Entonces dices que no soy fría? ¿Cómo eres fría? Solo tienes un poco de margen Por lo visto El malestar ya está mal Ay, no es fácil cocinar para tanta gente Ay, a mí me gusta Familia grande Estoy acostumbrada Sí, también a mí me encanta Además tenemos lo que necesitamos Bueno Mucha comida Barriga llena Eso es pura ¿Qué están haciendo aquí? No vengan a estorbar Que todo mundo está esperando nuestra comida Madre, tienes que hablar con nuestro padre ¿Sobre qué? ¿Por qué no lo hacen ustedes mismos? Es que si le decimos Él no va a dejarnos Ah, no me está gustando nada esto No Oye, madre Nosotros queremos ayudar Da igual si su padre lo prohíbe Porque yo lo prohíbo terminantemente Ay, madre Fíjanos ¿Por qué, Siva? Ya son unos hombres hechos Son todos unos hombres hechos Pero no son para tu boca Ay, el asunto se va a calentar, ¿eh? Basta con esas incinuaciones, Siva Voy a parar cuando tengas Vamos a haber venido Vamos a haber venido Váyanse afuera a jugar Fuera, 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 fuera Oigan Las dos van a parar con ese pleito, ¿eh? Porque si no van a arruinar la comida Yo voy a parar Cuando esa le quite los ojos de encima a mis hijos ¿Ya viste, Elda? Aquí es así No hay acuerdo ¿Padre? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo solo vine a ver si quería algo, padre. ¡Mi calma! ¡Vete ya! Déjela, déjela. Todo está bien. Estamos bien. No, 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 no. Ella no debería haberte despertado. Disculpa. Disculpa a mi hija. Perdón. No se preocupe, ya me estoy sintiendo mejor. A pesar del dolor en el pecho que nos cesa estar con mi señor y su familia. Pero voy a sobrevivir. Ah, yo estoy aliviado de saber que las hierbas están haciendo efecto. Ven, Michael. No. Es mejor que dejemos a Ilel dormir. Cualquier cosa. Vamos en la tienda de al lado. Gracias. Muchas gracias. Me han salvado la vida. Descansa. 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 Disculpe, señor Le traje su comida La acaban de hacer ¡Oh, Eliezer! ¿No era necesario molestarte, hijo mío? Huele muy rico Parece una delicia Lo mismo ¿No comes nada? No, señor Abraham Ya comí antes Y... No tenía mucha hambre Después de encontrar a esa familia Sí, lo sé No es fácil ver eso, Eliezer Saber que hay gente Capaz de una atrocidad así ¿Aquel siervo que sobrevivió? Está siempre atento, Eliezer No conocemos el área Claro, señor Y cuidado Mucho cuidado No andes... Me habla como si fuese una criatura Señor Abraham, ya tengo 18 años Y estoy aprendiendo a luchar con su lanza como nadie Aún así Aún así Promete que seguirás mis consejos ¿Misaray? ¿Sabes dónde está? No, no es un clás tries No, es un clásico No te escuché llegar para que cierren las heridas. Algunas heridas no cerrarán nunca. Lo siento mucho. Choco vine a despedirme de ellos. Bueno, te dejo. Quédese. Disculpa, ¿qué dijiste? Sarai, ven a comer. ¿Elel? Tengo algo que pedirle. ¿No es mejor descansar un poco? Yo perdí a mi señor, a todos. Ellos siempre me trataron como si fuera familia. La verdad es que no tengo a nadie. No puedo imaginar el tamaño de tu dolor. Entonces, por favor, acéptame como siervo. Haré lo que me mande. ¿Por qué no te recuperas primero? Solo yo moriré muy pronto. Tal vez sea mejor reunirme con ellos. Con nuestra gente. Pero antes, debes recuperarte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se convierte en una experiencia... El trabajo de Mark requiere... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.